Me gustaría hablaros de otras actuaciones además del servicio de comida a domicilio que estamos realizando. He contactado con residencias y centros de salud del distrito para mostrarles nuestro apoyo y a la vez escuchar sus demandas. Además, estamos gestionando las donaciones hechas al ayuntamiento para que lleguen al máximo número posible de ayudas a los vecinos que malos lo necesitan. Para ello, se ha contactado con todas las asociaciones y ambas del distrito y se trabaja directamente con Coordinación General de Alcaldía. También estamos trabajando codo con codo con el Banco de Alimentos y con dos programas muy útiles, Medicamentos a Domicilio. Informamos de las opciones de este proyecto del Colegio Oficial de Farmacéuticos. Y el programa Responde de Cruz Roja, que atiende las demandas de alimentación, higiene personal y medicación de los madrileños. Y algo fundamental en este momento, la lucha contra la soledad de nuestros mayores. Estamos haciendo llamadas de seguimiento a los mayores del distrito para mostrarles nuestro apoyo. Seguimos trabajando sin descanso para salir de esta situación. Mucha fuerza y ánimos.